Hola, hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Laura y hoy vamos a hablar sobre la tendencia para el verano del 2021 en accesorios, las cuentas Heshi y Fimo. Esta tendencia inunda las redes sociales. Seguramente has visto pulseras, anillos, collares y aretes con formas divertidas, como caritas felices y colores muy brillantes, pues esta es la tendencia para este verano. Pero esta tendencia no solo se limita a los accesorios comunes que ya conocemos, sino que también se expande para decorar tu celular. Quédate hasta el final del vídeo para que sepas de qué te estamos hablando. ¿Qué son las cuentas Heshi? Las cuentas Heshi originalmente vienen de los nativos americanos que utilizando sus habilidades manuales utilizaban materiales naturales para tallar pequeñas cuentas y utilizarlas como decoración. Pero a medida de que evoluciona la tecnología y el tiempo, pues las cuentas Heshi ya las puedes encontrar en muchos otros materiales. En otros materiales naturales, también en metal y en madera. En el día de hoy te vamos a hablar de las cuentas Heshi en Fimo, que se pueden también llamar cuentas Heshi de imitación, que son las Fimo Disco. Estas son las Fimo Disco, que son una imitación de las cuentas Heshi. El Fimo es el que se toma el verano de este 2021, ya que el Fimo es un material muy liviano, resistente al agua y el sol. Y lo más importante es que lo puedes encontrar en muchos colores brillantes. Por esto es el material que se toma este verano. Las cuentas Heshi normalmente vienen en esta forma, que son redondas pero planas. También lo podemos llamar como Fimo Disco y así lo puedes encontrar en nuestra página web. Es un material muy liviano y resistente al agua. Este es Fimo. Con nosotros vas a poder encontrarlas en sartas de un solo tono o colores variados. También viene en 6 milímetros y en 3 milímetros. Ahora bien, ¿qué es el Fimo? El Fimo es el nombre popular que obtiene la arcilla polimérica. Esta arcilla es una especie de plastilina que la puedes moldear a tu antojo. Con la diferencia de que sometiéndola a altas temperaturas va a tomar una forma más rígida y se va a compactar. Esta arcilla polimérica ya viene moldeada y tratada y con los estampados. Por ejemplo, como pueden ver, este es un material muy rígido. Este ya viene moldeado con su proceso de horneado y estampado. Entonces lo pueden encontrar en sartas de diferentes motivos, como estas. Todo esto es Fimo, que ya tiene su tratamiento. Y su nombre real es arcilla polimérica. Por su textura es el mejor material para llevarlo a la playa, a la piscina y exponerlo a diferentes situaciones sin preocupación de que tus accesorios se vayan a dañar. Para esta temporada lo vas a encontrar en estas sartas de diferentes motivos, como flores, caritas felices y cuentas redondas con diferentes estampados. Y siempre, siempre mucho color. Ya que conocemos los insumos que te van a servir para tus accesorios de temporada, hablemos de la tendencia. Los colores llamativos y las formas divertidas un poco infantiles se tomaron este verano. Lo vas a poder encontrar en collares, anillos, pulseras y aretes y también se expande para decorar tu celular. Los scraps son otro hit este verano. Ahora te vamos a enseñar cómo puedes crear uno desde tu casa. Vamos a realizar un scrap para celular. Este es otro hit para este verano. Volvieron para quedarse y esta vez no con un objetivo muy funcional, pero sí de decoración. Lo que vamos a utilizar son las cuentas Fimo, Fimo disco. Vamos a utilizar hilo taiwanés. Si desean también decorarlo con letras acrílicas, separadores, son en golfing y obviamente su carcasa del celular. Primero que vamos a hacer es medir el hilo. Este hilo es taiwanés de la marca Stone. Entonces vamos a coger nuestro forro del celular. Vamos a medir más o menos cuánto queremos que mida el accesorio. Aproximadamente esto. Y cortamos. Estas dos punticas las vamos a quemar un poquito para que no tengamos dificultad al meter los Fimo. Con la parte azul de la llama. Y la otra. Entonces vamos a medirlo. Aproximadamente dos, tres centímetros. Vamos a hacer un nudito. Porque esta parte es la que va a ir en el huequito del celular para que no se caiga nuestro accesorio. Y aquí queda como una orejita. Entonces a partir de aquí vamos a empezar a diseñar lo que ustedes quieran. Bueno, en este caso yo tengo Fimo Disco, que son estos. Y también tengo estas caritas que también son en Fimo. Le voy a agregar unos escalachines. Que no se utilizan exactamente para este tipo de accesorios. Pero se pueden utilizar porque son bañados en Golfi. Entonces le van a dar una apariencia mucho más linda al accesorio. También voy a utilizar estos separadores. En Golfi también. Son en forma de corazón. Y algunas letras en acrílico. Que yo en este caso usé mi nombre. Ustedes pueden hacerlo como deseen. Esto solamente es una idea de diseño para enseñarles cómo se hace. Pero pueden diseñarlo como ustedes quieran. Y hacer las combinaciones que ustedes quieran. Entonces en la primera parte yo voy a llenarlo de Fimo Disco. Lo bueno de hacerlo así es que vas haciéndolo en los dos lados simultáneamente. Entonces te van a quedar parejos los dos lados. Bueno, entonces la forma más fácil es acomodarlos Fimo Disco así. Y con la punta que previamente ya debe estar quemada para que esté durita. Insertarlo por la mitad. Y así nos queda la primera parte. Es todo lo que vamos a hacer en este lado. También lo podemos ir haciendo en el otro. Aquí voy a agregar el primer escalachín. También pueden utilizar otro tipo de separadores en Golfi. Luego del escalachín voy a poner este Fimo que es en Carita Feliz. Luego el siguiente escalachín. Y el resto con Fimo Disco. Este Fimo también viene en una medida un poquito más pequeña. Si de pronto no lo quieren tan grueso. Todos los colores vienen en dos medidas. Y así vamos sucesivamente haciendo el diseño que quieras. Recuerden que todos estos productos los encuentran en nuestra página. www.carolchop.co Lo pueden buscar como Fimo, escalachín. Y les van a aparecer todos los que tenemos disponibles en el momento. Bueno, ya tenemos dos bloques de Fimo Disco. Entonces tenemos que meter la Carita Feliz. Luego el escalachín. Y seguiría el siguiente bloque de Fimo Disco. Yo voy a hacer cuatro. Para que no me quede tan largo. ¡Suscríbete al canal! Y así queda nuestro primer lado del accesorio. A este lado es donde le voy a colocar las letras en acrílico. Entonces también voy a empezar con un bloque de Fimo Disco. Pero en vez de escalachín le voy a colocar un separador. ¡Suscríbete al canal! 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 Y terminamos con el mismo patrón que hicimos al otro lado, que es un bloque de Fimo. ¡Suscríbete al canal! 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 para poder cerrar el accesorio entonces cuando ya lo tengamos hecho vamos a hacer un nudo normal bien apretado y estas dos puntas las vamos a cortar y a quemar para sellarlas tratemos de cortarlas bien al ras para que no se nos vea tanto y estas dos punticas vamos a tratar de quemarlas para sellarlas sin ir a quemar el cimo recuerden que siempre debe ser con la llama azul para que no se vuelva negro y listo la forma en la que le vamos a colocar es que vamos a introducir esta pestañita del hilo que dejamos aquí y por aquí mismo vamos a meter todo el accesorio con cuidado y lo jalamos se debe quedar un nodito así y listo solamente tienes que colocar tu celular y ya te queda tu accesorio que básicamente es personalizado porque lo puedes hacer tú misma y así queda nuestro scrap para celular con cuentas fimo y fimo disco entonces esto es una idea para que lo puedas recrear en tus colecciones para este verano esperamos que haya sido muy útil este vídeo y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales que las encuentras en la cajita información todos los productos que utilizamos para este tutorial también encuentras los links a nuestra página recuerda que nos encuentras como www.carolchop.co ahí vas a poder encontrar todos los materiales e insumos para bisutería nos vemos en un próximo vídeo chao